Muchas gracias señor presidente y al vicepresidente por cederme su espacio. A los colombianos nos preocupa la agresiva reacción de Gustavo Petro ante la decisión del Consejo Nacional Electoral de formular cargos en su contra del actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por la presunta violación a las normas que regulan la financiación de campañas electorales. A diferencia de sus antecesores que estuvieron bajo el mismo escrutinio, Petro, su gobierno y su bancada parlamentaria han descalificado la decisión y la han catalogado de golpe de Estado. Al respecto, varias consideraciones. Primero, la campaña Petro no es la única de un presidente en ejercicio que el Consejo Nacional Electoral ha sometido a investigación y le ha formulado cargos. La resolución 50 del 8 de mayo de 2006 del Consejo Nacional Electoral estableció la violación por 7 mil millones de pesos a los topes de campaña del entonces presidente Ernesto Samper y su tesorero Santiago Medina terminó privado de la libertad por financiación ilícita. Asimismo, las campañas del expresidente Santos y la de Duque fueron investigadas. En el primer caso, terminó en prisión el gerente de campaña, Roberto Prieto, por manejo irregular del dinero. Dos, es falso que la sola investigación del Consejo Nacional Electoral viole el fuero integral a Petro. En auto del 6 de agosto de este año, la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado resolvió un conflicto positivo de competencias entre el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones, en la que precisó el alcance de los poderes de investigación de estas dos instancias al concluir que, abro comillas, el fuero del presidente de la República en manera penal y disciplinaria no excluye que este pueda ser investigado por otro órgano, el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con las competencias atribuidas por la Constitución Política. Lo anterior implica que el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones pueden ejercer independientemente sus competencias constitucionales sin que por ello se desconozca el principio de no ser juzgados veces por el mismo delito o se desconozcan los fueros involucrados. Tres, frente a los aportes de la Unión Sindical Obrera, Uso y FECODE, existen actas de junio de 2022 y el 3 de mayo del mismo año que demuestran que los aportes eran para la campaña presidencial y contrario a lo que afirma hoy Petro, los pagos a testigos electorales hacen parte de los gastos de campaña. Él mismo los había reportado en la campaña presidencial de 2018. Cuatro, el Consejo Nacional Electoral es una institución democrática conformada por nueve magistrados electos y uno de las FARC con voz y sin voto, de los cuales solo dos pertenecen a partidos de oposición. Por eso es mentiroso hablar de, entre comillas, autoridad administrativa capturada por la oposición. La votación para iniciar investigación de la campaña fue 7-2. Cinco, como lo denuncié ante la Comisión de Acusaciones en agosto de 2023 y lo ratifiqué ante los representantes e instructores en diciembre de ese mismo año, Petro en su calidad de candidato presidencial habría incurrido en los delitos de falsedad para obtener pruebas de hecho verdadero, artículo 295 del Código Penal, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, artículo 396A del Código Penal. Según lo reconoció su hijo Nicolás Petro y violación de los topes o límites de gastos de campaña, artículo 369 del Código Penal y 109 de la Constitución. Finalmente, en Colombia nadie, ni el presidente, están por encima de la Constitución y la ley. Y frente al discurso yo creo que la respuesta es, si se escaman es porque es pescado. Gracias, presidente.